Otro de los puntos que abordó la Cámara de Diputados durante la sesión ordinaria de este miércoles es el proyecto de ley que dispone el incremento del impuesto selectivo al consumo que paga el tabaco y crea un arancel especial para los cigarrillos. La plenaria resolvió modificar la media sanción del Senado y estableció que el impuesto tenga un aumento del 18% como mínimo y un máximo del 22%. Asimismo, eliminó la creación del arancel especial por las cajetillas. Recordemos que la Cámara de Senadores aprobó un incremento del impuesto selectivo al consumo del 30% como mínimo y un máximo del 40% y estableció además el pago de un arancel especial de alrededor de 1.500 guaraníes por cada cajetilla de cigarrillo vendido. En ese sentido, la titular de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, solicitó sea considerado el dictamen del órgano asesor que propone elevar la tasa de un rango del 18% al 22%. Dijo que se procedió a eliminar el arancel especial por cada cajetilla por constituirse un cobro que se antepone a principios constitucionales. El diputado Mario Cáceres explicó que se debe aumentar los tributos aunque no de manera compulsiva, puesto que eso podría perjudicar a las industrias y por ende a un importante brazo económico de nuestro país. Durante la discusión del proyecto, se pronunció en contra de la modificación el diputado Amado Florentín, quien acompañó la versión de la Cámara Alta. Finalmente, la plenaria decidió aprobar las modificaciones de la Comisión de Presupuesto con 56 votos a favor. Tras esta decisión, el proyecto vuelve al Senado.